Me dices que me estás queriendo y a poco me lo voy creyendo Me gusta mucho tu hermosura y esa forma de besar Me fascina si bien lo sabes y siempre te lo estoy diciendo No vayas a jugar conmigo, yo merezco ser feliz Siempre resulto enamorado de quien no me está queriendo Cuando hubo subido al cielo y como lluvia caí Quiereme o déjame de rodillas te lo ruego Me quieres en verdad cariño o me alejaré de ti Quiereme o déjame, háblame con vos del alma No vayas a jugar conmigo, yo merezco ser feliz Quiereme o déjame de rodillas te lo ruego Me quieres en verdad cariño o me alejaré de ti Quiereme o déjame, háblame con vos del alma Me quieres en verdad cariño o me alejaré de ti Y te celaré Ay por Dios, quiereme como te quiero yo Pero dime si me quieres, dime si me amas Que yo te paro en mi cama Ay por Dios, quiereme como te quiero yo Tengo un corazón hermoso para ti morena Ven conmigo pa' que bailes mi nena Ay por Dios, quiereme como te quiero yo Sentimiento que me amas, sentimiento que me llevas Con un beso para ti mi amor Ay por Dios, quiereme como te quiero yo Pero que quiereme, quiereme y mi corazón caré Yo te bajo las estrellas morenas Si me mire la luna también Oye Mírate lo dice un guayacán Que, 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 que Si tú a mí no me quieres, como quieres que te quiera A mí no me quieres, como quieres que te quiera Sentimiento que me amas, sentimiento que me llevas A mí no me quieres, como quieres que te quiera Ay, yo te daría a ti la vida entera morena A mí no me quieres, como quieres que te quiera Serenata yo te doy por la noche mi nena A mí no me quieres, como quieres que te quiera Como quieres que te quiera Como quieres que te quiera Si tú no me quieres mi mente se estresa Como quieres que te quiera Vamos a vacilar la noche entera Ay, no, mamá Como quieres que te quiera Como quiere que te quiera Oye el sentimiento Como quiere que te quiera El sentimiento para ti Como quiere que te quiera Como quiere que te quiera Como quiere que te quiera